Una vez hemos obtenido la atenuación o el color de la luz y proyectado sobre un objeto como lo hicimos la vez anterior, aquí lo podemos comprobar, nos queda la parte de realizar el especular o el brillo sobre una superficie, que sería una mejora del modelo de luz que ya tenemos, que es el Lambert. Básicamente se basa en esta pequeña fórmula que tenemos aquí, la vamos a simplificar nosotros en el código, pero igual voy a dejar la liga para que la analicen todos los que la quieran leer. Afortunadamente HLSL ya trae una función literalmente para calcular el especular, casi casi, nada más pedir cierto número de datos y bueno, pues va a funcionar. Nada más hay que pensar, vaya que en realidad el brillo es una operación cuadrática, tenemos que hacer una pequeña parábola, es lo que vamos a trabajar y por medio de ello es que vamos a hacer el brillo sobre la superficie. Vamos a empezar por hacer un pequeño subgrafo, eso se llama DirectSpecular, vamos a hacer también un archivo DirectSpecular. Vamos a abrirlo. Y bueno, esto va a ser muy parecido al proceso que hicimos anteriormente. Primero que nada, pues voy a necesitar un custom function. Aquí está. Y vamos a empezar a trabajar el proceso de este nodo. Voy a volver todo HALF. HALF. Es un archivo, le voy a dar el archivo de una vez, DirectSpecular. Vámoslo trabajando de una manera sencilla. Primero que nada, ¿qué necesito? Necesito el color especular, o sea, el color que va a tener ese brillo. Necesito una escala que indique qué tanto va a brillar el brillo, o sea, la smoothness. Necesito la dirección de la luz. Necesito el color de la luz. Necesito el world view, o la vista, el view direction, de donde nos están viendo, vaya. Y necesito la normal del objeto. Con esas tres características, yo puedo devolver un brillo, un vector3 que va a indicar en dónde se me va a devolver ese brillo. Entonces, yo voy a trabajar mi función. Y voy a decir, direct, especular, HALF, HALF3. Este va a ser especular, que va a ser el color especular en realidad. Va a ser el smoothness, que es un coeficiente, el smoothness. Vamos a decir, HALF, smoothness, HALF3. HALF3. Este va a ser la dirección de la luz. Direction. Esta entrada va a ser la normal, o word normal, como le quieran poner. Y la última entrada, va a ser el view vector, o view direction, como viene ahí en los nodos. Por último, nos queda la salida. El cual va a ser un HALF3. Y lo voy a poner OUT en mayúsculas. Listo. ¿A qué va a ser igual OUT? Pues lo vamos a inicializar en cero. Y nuevamente vamos a decir, If DEF, universal, lighting, included. 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 AND IF. Listo. Ahora, basándonos en la fórmula que tenemos aquí, podemos decir primeramente, ¿A qué es igual el brillo o el smoothness? Pues tiene que ser una operación cuadrática, ¿no? Yo la voy a cerrar de esta manera. Voy a utilizar la operación exponencial 2, o sea, elevando al cuadrado. Y voy a decir, bueno, vamos a cerrarlo a un margen de 10 por el smoothness. Entonces, vamos a ponerlo a escala de 10. Más 1. Lo que quiere decir, este filtro lo que va a hacer es elevar al cuadrado todo valor que yo meta del smoothness. Pero, su máximo vaya va a estar en escala de 10. Ahora, si el smoothness es cero, pues esto es cero. Ok, pero no debe de ser cero. Entonces, si le sumo el 1, ya no llega a cero. ¿Me explico? En el caso de que sea cero. Su valor mínimo de smoothness, obviamente, va a ser cero. Vaya. También podría resolverlo diciendo que el valor mínimo es 1. Pero bueno, tiene que haber un valor base flotante para que tenga un rango más amplio. Vaya. Pero bueno, ya nos queda ese pequeño filtro. Bueno, vamos a decir, wordNormal va a ser igual a, vamos a normalizar nuestro wordNormal. Que, básicamente, podría dejarlos igual, pero al dejar un valor tan amplio en un vector, en este caso, pues podemos tener ciertas incongruencias. El wordNormal lo que va a hacer al normalizar, ¿no? Este vector, ¿no? Normal no significa que está normalizado, sino que se refiere a que es una dirección de la normal. Es el vector normal, el wordNormal. Nada más que en espacio de mundo, en espacio de mundo, en espacio world. Normalizar significa tomar un vector y convertirlo en unidades. O sea, en el unitario, vaya. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tengo un tamaño, pero ese tamaño o esa dirección está dado nada más por un número que va del 0 al 1, vaya. Simplemente quiero indicar hacia dónde va, no qué tan fuerte es la intensidad hacia el dónde va. Básicamente ese es el concepto. Por ejemplo, podríamos decir, yo puedo tener una dirección que sea 100 a la derecha y 100 hacia arriba. Y la dirección seguiría siendo la misma si fuera uno a la derecha y uno hacia arriba. Eso sería normalizarlo. Básicamente, en muy resumidas palabras, un ejemplo muy tonto. Eso sería normalizarlo. Nada más para que se den una idea en el caso de que no hayan trabajado con normalización nunca, ¿no? Nos queda el world view. Este le voy a dar un save. Déjenme revisar cómo se escribe, que no estoy muy acostumbrado con ese mayúscula es. Save normal. Normalize. Y esto va a ser el world view. ¿Qué pasa con el world view? Si revisan esta bonita documentación, te habla sobre la dirección de donde se está viendo. Aquí. El view. La dirección básicamente lo que hace, dependiendo de donde tú lo ves, debe de cambiar el efecto del brillo. Entre más te alejas, más puntual va a ser. Y entre más cerca, más disperso debe estar pasándose en este ángulo que forman aquí arriba. Ok. Este ángulo. El R es el... Se me fue el nombre. Aquí lo tenía. Eh... R. B. Es el rayo que se refleja sobre la superficie. Ok. El rayo del reflejo. Y B es la vista, literalmente, donde lo estamos viendo. El ángulo que hay entre el rayo y esta cosa. Eh... Va a haber un punto en el que yo puedo estar justamente sobre en donde se va a marcar el rayo. Entonces, si yo me acerco lo suficiente, este vector va a ser cero el world view. Porque estoy pegado a la superficie si me acerco con la cámara. Entonces, tú no puedes normalizar un vector de unidad cero. No puedes normalizar un cero cero cero. Eso te va a dar un error. ¿Sí? Te va a dar una incongruencia. Entonces, yo hago un save normalize que revisa eso. Y en el caso de tener el cero cero cero, eh... Creo que te pone una unidad cero punto uno o uno directamente por default. No me acuerdo como funciona. Pero bueno, evita que crashe. En el caso de que tengas que normalizar algo que puede tener unidad o... O tamaño cero, vaya... Pues esto hace que... Que no crashe. Básicamente. Vamos a decirle out. Por lo tanto, va a ser igual a... Y vamos a hacer una operación que se llama... Light... Lighting, perdón. Lighting... Specular. Y este Lighting Specular recibe el color... Eh... Ah, caray. Me falta el color. Especular. Smoothness. Direction. Me faltó el color aquí. Una disculpa. El color de la luz, vaya. Que es Half 3. Se me fue el color. Tenía que ponerlo. Bueno. Ahí tenemos el color. Hay que dárselo. El color de nuestra luz. Hay que darle la dirección. El World Normal. El World View. Hay que darle el color de nuestro especular. Que forzosamente se recibe como Half 4. Entonces lo que voy a hacer es decirle... Eh... Te doy el especular. Y el alfa. Te lo doy en cero. Eso es un truquillo que pueden hacer, ¿no? Cuando tienen una unidad... De... De 2 o de 3... Eh... Dimensiones. Eh... Pueden encerrarlo en un objeto nuevo del... Del tipo que buscan. Y ya con una coma completan el último elemento que les falta. O los elementos que les faltan. Y por último... Nos queda el coeficiente de ese brillo. ¿Qué tanto va a brillar? Smoothness. Listo. Ya está hecho. Con esta operación... Vamos a hacer... Un muy básico... Eh... Un muy básico especular. Vamos a darle la entrada... Las entradas más bien. Son varias. Son como 5. Son... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis entradas. Y una salida. Va a ser... Out. Y este tipo... Vector 3. Vamos a hacer... Otro... Vamos a hacer... Vector 3. Vamos corrigiendo lentamente. El primero es el especular, que va a ser un color, es un vector 3. El segundo es el smoothness, que es el tipo float, está correcto. Voy a irlos creando aquí. Color. Smoothness. La dirección. Que es de tipo, vector 3. Pues sí, ahí tiene que recibir la dirección forzosamente. Dirección. La dirección de la luz. Especular, color. Bueno, esto es especular. Más bien. Sí es color. Color. Vector 3, color. Color de la luz. Y mis últimos valores son el word, normal y el view direction. Vamos a ponerles el nombre de una vez. Vector 3, vector 3, vector 3, vector 3, vector 3, vector 3, world view, y el, bueno no, este es el word normal más bien. Y este último es el word view. No recuerdo. No recuerdo si tiene alguna importancia el orden, pero por si acaso póngalo. Vector normal. En word, muy importante. Y View Direction En Word También muy importante Listo Salvamos Dice Salida Variable Custom Function Sin estar completamente inicializada No le había puesto el nombre Error De Novato Bueno, había que poner el nombre Nunca se les olvide esa parte En fin, bueno Está resuelto Listo, está todo Conectado Color Cuanto va a brillar Dirección Este, por ejemplo Bueno Estos dos Los voy a tener que declarar En el otro shader Como entradas básicas Y esto Se los voy a mandar directamente Desde la luz Eso no va a haber Tanto problema Así que Me voy a salir de aquí Salvar Listo Venimos acá Directo especular Traigo esto Vamos conectando Por ejemplo Yo aquí Voy a necesitar El color Voy a necesitar La dirección Voy a necesitar El Especular Color Que va a ser blanco Voy a necesitar El Smoothness Que va a ser un slider Voy a empezar En 0.5 Y el mínimo Y máximo Es de 1 a 0 Listo Ahí está Vamos a mezclar Esto Muy bien Ahora Vamos a mezclar Este Con este Y Vamos a sumar Esto Con esto Vamos a ver Si nos sale El efecto Vamos a ver No estoy seguro Porque se ve Muy Muy Oscuro Oh Ya vi Bueno Esto es Bueno no Esto es al revés A ver Este se suma Aquí Este Lo multiplico Acá Y este Lo paso Por aquí Lo paso Salvamos Ok Aquí está Un Un brillo Muy fuerte Está Está siendo Afectado Por la luz Pero La cosa Es que Afecté A mi Albedo También Bueno Vamos a Revisar El brillo Por mientras Que el brillo Aquí está Funcionando Mi color También El color Del brillo También Está funcionando Vamos a revisar A ver Que está Pasando Con este Lambert Creo que Tengo que Multiplicar Esto Con Esto Bueno no Esto Con esto Y esto Lo sumo Ahí está Listo Habría Que agregarle La atenuación Tanto A este Que es El Lambert Como Al especular Vamos a acomodar Un poquito Aquí Porque quedó Un desastre Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya se ve Bueno Entre más me alejo Más puntual Y entre más me acerco Pues se debería quitar Ahí está El shininess Listo Vamos a revisar Un poco más A ver Si lo podemos Ordenar Un poco Esto Es que esto Estaría bien Tenerlo Un poco Por separado Siento Que hay Un poco Desastre Aquí Lo que puedo Hacer Es Separarlos En subgrafos Para ordenarlos Podría decir A ver Voy a intentarlo No tienen que hacerlo Ustedes Y no quieren Pero Vamos a intentarlo Shader So Graph Y este Lo vamos a decir Light Atten Color Light Atten Color Va a tener Mine Light Multiply 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 Listo Acomodo esto Acomodo esto Va a tener Una salida Aten Color Salvamos Light Light Atten Color Voy a conectarlo Aquí Voy a conectarlo Aquí también Vamos a mandarle esto Y listo Y listo También podría tener El nodo Get Light Direction Así tal cual Todo por separado Podría ser una opción Pero como estoy viendo Que la operación Light Atten Color Está siendo Recurrente Pues bueno Mejor vamos a separarla ¿Verdad? Creo Que aquí Está Un poco Mejor Explicado Bueno Mejor Hecho Vamos a ver Vamos a acomodar Un poquitín Esto Un poquitín Más Voy a mover Esto Para atrás En realidad Ya terminamos Pero bueno Quiero ordenar Esto Control G Especular Y listo Este es nuestro Nuestro efecto De especular Ahora ya tenemos Un modelo de luz Con brillo Que es afectado Por la iluminación Por la iluminación Vaya Se pinta totalmente Nuestro brillo Acorde a la iluminación Si no hay iluminación Pues tampoco hay brillo Ahí está Etcétera No Listo Esto Esto sería Todo por hoy Si te gustó Suscríbete Dale like Comparte Pasa el contenido A personas O amigos Que creas Que les puede ser útil Si no te gustó Puedes dejar Tu dislike Pero siempre Compartiendo Tu retroalimentación De que te gustaría Que implementáramos En el canal Eso ha sido Todo por hoy Nos vemos Hasta el siguiente Shader Shader